¿Qué tal? Muy buenas tardes compañeros, buenas tardes amigos televidentes. Me encuentro en el Invioparque con un grupo de muchachas docentes que realmente han encontrado un nuevo significado para hacer las clases divertidas. Vean. Vamos a periodices. ¿A qué se debe tanto alboroto? En la siguiente nota se los explicamos. Cada vez son más frecuentes este tipo de imágenes. Aunque la mayoría de los casos nadie sabe realmente quién o por qué empezó el pleito, todos estaban anuentes a participar. Afortunadamente hay quienes quieren cambiar eso y en lugar de pelear se apuntan a jugar. ¡Mueve, mueve la ensalada! Lo que observa es una parte del taller de formadores lúdico-creativos organizado por el Consejo Nacional de Rectores. Durante la mañana unas 120 educadoras de niveles desde preescolar hasta universitario se echaron a pista a mover el esqueleto. Los cantos y abrazos grupales tampoco faltan. Y aunque a principios se las comió un poco la pena, luego de un rato parecían niñas en pleno salón de juegos. A todos nos estamos moviendo mucho aquí. Es muy lindo. Todos como niños. Regresemos un poco al niño que tenemos adentro y saquémoslo. Yo pienso que sí. Las canciones, coreografías y dinámicas no son elegidas al azar. De acuerdo con Oliver Ramírez, máster en salud integral, este tipo de actividades son herramientas muy útiles para mantener un ambiente pacífico y libre de estrés en las aulas. Yo tengo 14 años. Mis papás se agarraron en la mañana y yo llego con todo ese pleito en mi cabeza. Oí la terrible palabra divorcio o una serie de cosas al respecto. Y llego y el profesor me regaña solo entrando y tal vez yo le estaba contando a mi mejor amigo lo mal que me siento. Exploto. Es un torrente de ira que no se controla. Apenas tengo 14 años. ¿Cómo voy a controlar? Nos cuesta a nosotros los adultos. Datos del Ministerio de Seguridad revelan que de enero a mayo de este año se decomisaron 10 armas de fuego. 12 en colegios privados, 12 en escuelas públicas y 6 en colegios públicos. Mientras que de enero a junio también se incautaron 22 cuchillos, la mayoría de estos en heredia. Para el Consejo Nacional de Rectores, hoy más que nunca es vital propiciar un ambiente agradable y amigable dentro de las aulas, con el fin de erradicar la violencia de una vez por todas. Porque el enfoque lúdico creativo lo que promueve es la comunicación, la convivencia, los valores, el juego, el convivio dentro de las aulas, tanto de estudiantes como docentes y todas las personas que están en el ambiente educativo. Bien, al final no pude aprenderme el nombre de ninguna de las canciones, pero es prácticamente imposible no dejarse contagiar por esto, así que las muchachas ya me adoptaron como uno más y ahora, ¿cuál es? Vamos a ver cómo es el Oalele, a ver. Muy sencillo dice. Oalele. Oalele. Alele quita tonga. Alele quita tonga. Amasa, amasa. Oh, alule, alule, alule. Todas. Oh, alule, alule, alule. Bien, gracias. Bien, y de esta forma yo concluyo aquí y vuelvo con ustedes que tienen más en el set principal, compañeros. Muy bien, excelente.